El 4 de julio inicia una nueva aventura para los niños en edad escolar. Podrán pasar sus vacaciones en la biblioteca, aprendiendo y divirtiéndose en grande. El único requisito es divertirse. Muy bien, requisito es simplemente acudir a nuestras bibliotecas, inscribirse. Por supuesto no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Y nada más, presenten a los niños y nosotros los atendemos con todo gusto. El personal ya está entusiasmado, ya tuvieron su capacitación completa, en donde ven todos los talleres, ven motivación y otra serie de capacitación para que ya estamos listos para atender a los niños. Mis Vacaciones en la Biblioteca es uno de los programas más esperados por los estudiantes y padres de familia. Este año constará con talleres de diversas temáticas y por supuesto la promoción de la lectura que tanto ayuda a los niños. Hay talleres ya diseñados profesionalmente desde Polaculta, muy orientados a fomentar la civilidad en el ciudadano o a ir inculcando en los niños la civilidad cuando ellos sean ciudadanos adultos y responsables de nuestra sociedad. Vamos a tener entre otros cuatro talleres, uno por semana, que estaremos viendo esos temas. Las diferentes bibliotecas del Estado se preparan para recibir a los pequeños que buscan aventuras en estas vacaciones de verano. Llegan los niños y empiezan diferentes talleres de manualidades, de lectura, de talleres de lectura. Les dejan algo de tarea también al final del día. Personal ya calificado son los talleristas, les cuentan cuentos. Incluso tenemos visitas externas también de parte de dependencias oficiales para darles conferencias. Y bueno, es divertido. Las inscripciones inician a partir de este lunes. No se lo pierda, aproveche las vacaciones en la biblioteca. Para Hola California, Ada Mitre.